El cáncer es una de las principales enfermedades mortales a nivel mundial y según la sociedad americana del cáncer, solo en El Salvador fallecieron a consecuencia del cáncer 643 personas en el año 2011. El 40% de los casos de cáncer se puede prevenir con una alimentación saludable. El cáncer, métodos de prevención, es nuestro tema de hoy en Campus TV. Acompáñenos. Que la persona consulte tempranamente o que se haga chequeos. El carcinoma de mama, cáncer de pulmón, el cáncer de colon, esos son los más frecuentes en nuestro medio. Por favor, no coma en exceso carne. Oscila entre 5 a 10 nuevos casos de cáncer por día. Y muchas de esas sustancias son cancerígenas. Este animal no le está teniendo lástima. Yo tampoco se lo voy a tener ni a usted tampoco, entonces vamos con todo. Ella me dijo, yo ya hice lo mío, me dice, ahora le toca lo suyo. Yo entendí que yo tenía que hacer mi parte. Se han realizado estudios científicos y puesto en práctica nuevos tratamientos para encontrar la cura contra el cáncer. Aunque esto ha sido significativo en el tratamiento para muchas personas, aún no hay cura exacta para esta enfermedad. Una de cada ocho personas muere en el mundo a consecuencia del cáncer. El cigarro contiene más de 4.000 sustancias tóxicas, como las utilizadas en baterías, insecticidas, venenos, combustibles y limpiadores de inodoros. Eso desencadena el padecimiento de enfermedades como taquicardias, cataratas, leucemia y diversos tipos de cáncer. Durante el 2012, el Sistema de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud en El Salvador reporta que el costo de atención ambulatoria a la población adulta por las enfermedades relacionadas al consumo y exposición del tabaco fue de más de 3 millones de dólares. Valoro mi vida y soy responsable de que mis prácticas sean a favor de mi salud. Es sobrevivido al cáncer. Es sobrevivido al cáncer. Mi nombre es Eliana Azucena Quinteros. Tengo 66 años. Soy educadora popular. Estamos alfabetizando 400 mujeres. Mi nombre es Ana María Noemí Velázquez Turcios. Soy economista. El tipo de cáncer que a mí me diagnosticaron fue de mamá. En julio del 2009. Ya tengo 4 años de estar con tratamientos y enfrentar nuestra enfermedad. Cáncer es un término común que las personas ocupan para llamarle a una neoplasia maligna. Un crecimiento desordenado, el cual provoca formación de tumores. De los casos que se ven por día en el Hospital Rosales, oscila entre 5 a 10 nuevos casos de cáncer por día. Solamente de las personas que consultan en el Hospital Nacional Rosales. En el país tenemos lo que es el carcinoma de cervix para la mujer y también el carcinoma de mama. Puede también tenerse lo que es el carcinoma de la próstata en el hombre, cáncer de pulmón, el cáncer de colon. Esos son los más frecuentes en nuestro medio. Yo padecía de fibromas en mamas. Entonces me realizaron una operación para sacarlos. Y después de que me hicieron esa cirugía, yo comencé a tener señales. De repente, pues en un día así inesperado, me salió líquido. Eso se mandan fuera del país. Luego viene ese examen y viene que ya es un cáncer muy avanzado, muy pasivo. Y comencé ya a partir de ahí a medio tiempo de nada. Yo recuerdo que eso fue en julio del 2009. Y a los tres días yo ya empezaba con mi quimioterapia. Yo recuerdo muy bien las palabras de la doctora cuando me dijo, Ana María, este animal no le está teniendo lástima. Yo tampoco se lo voy a tener, ni usted tampoco. Entonces vamos por todo. En 1999 me detecté en la mama. Me da una pelotita. Hola compañeras. Vine a hacerme una prueba por absorción. Eso es que le meten en la aguja. Y sacan un líquido y ese líquido después lo examinan. Primero me sacaron el nodulito. Y el 7 de enero del 2001 me llamaron para decirme que era positivo. Entonces a mí me sacaron 21 gáncreas y de los 21 a 14 estaban positivos. A mí me dijo la doctora que me operó en Cuba. Vaya, me dijo, yo ya hice lo mío, me dice, ahora le toca lo suyo. Yo entendí que yo tenía que hacer mi parte también. Existen factores que estimulan el padecimiento del cáncer. Factores genéticos, ambientes de trabajo, estilo de vida. Los factores que van a provocar el cáncer tenemos diferentes. Primero hablemos que vienen con factores genéticos. Que la persona ya venga con una predisposición de herencia a padecerlo. Principalmente a aquellas personas que tienen factores hereditarios. Antecedentes de familiares que hayan padecido de cáncer. En mi familia nadie ha padecido de cáncer. Soy la primera. Pero no existe una respuesta así científica que le pueda decir a usted por qué da cáncer. Es importante que la persona consulte tempranamente o que se haga chequeos rutinarios para poder hacer un diagnóstico temprano. Porque usualmente el cáncer en estadios iniciales es asintomático. Lamentablemente las personas consultan en nuestro medio cuando el cáncer está en estadios avanzados. Que es cuando ya le está generando síntomas. En el caso del cáncer de mama, aquellas niñas que están menstruando antes de los 13 años deberían de poner un poco de más atención en por lo menos tener algún control, algún chequeo. Porque uno de los factores de riesgo para cáncer de mama precisamente es ese tipo de cuestiones. O aquellas mujeres que están teniendo una menopausia muy tardía. En la cantidad de tiempo en el cual ellas han estado menstruando, se han estado formando una gran cantidad de hormonas que al final también puede ser desencadenante de cáncer de mama. Si presenta factores genéticos, no olvide hacerse chequeos rutinarios para poder hacer un diagnóstico temprano. Ambientes de trabajo. Dependiendo del tipo de trabajo de las personas, también podemos estar cerca de fuentes contaminantes que nos podrían estar causando poco ya de cáncer. Una de las cosas más importantes que tenemos que tomar en consideración es aquellas cuestiones con las cuales trabajamos a diario. Por ejemplo, en nuestra casa a veces queremos hacer limpieza de baño, de cocina, de muebles y muchas de esas sustancias son cancerígenas. Tenemos que tener un gran cuidado en tomar algunas, digamos, medidas de bioseguridad como usar guantes, mascarillas, digamos, que se pueden comprar en alguna ferretería, con lo cual nosotros podamos evitar muchas veces absorber o poner en contacto ese tipo de sustancias en nuestro organismo. Realmente lo que provocan cáncer son las radiaciones genizantes. Nos referimos a rayos secos, rayos gamma, partículas alfa, partículas beta. Para un trabajador, el nivel máximo permitido por año es 20 milisíveres y para el público, 2 milisíveres por año. Toda la práctica médica involucra la sección de dosis por encima de la normal. La otra forma de recibir radiación es aquellos que elaboran en prácticas que involucran el uso de fuentes radioactivas o de máquinas que generan rayos secos, como son los rayos generadores de rayos secos. La protección contra la radiación tiene tres elementos básicos. Tiempo, distancia y blindaje, en ese orden. Si yo voy a hacer una práctica en mi trabajo donde se utilicen fuentes radioactivas, tengo que reducir al mínimo mi tiempo, o sea, no desconcentrarme y aplicarme en lo que voy a hacer tratando de reducir el tiempo a lo mínimo. La segunda es tratar de mantener la distancia más adecuada con la fuente radioactiva. Y el tercer elemento es cuando ya no se puede con la distancia y con el tiempo, se recurre a blindajes, se ponen materiales entre el trabajador y la fuente radioactiva que absorban la radiación y evitan que le llegue al trabajador. Y de hecho, en todas las instalaciones donde se usen fuentes radioactivas o equipos generadores de radiación, el material inicial es concreto. En segunda instancia se utiliza también plomo como elemento complementario. Y en algunos casos de uso industrial se usan piletas de agua, o sea, el agua es un buen absorvedor de radiación. Y elementos adicionales, como el hecho de tener un dosímetro que esté midiendo la dosis que él recibe en su práctica profesional. Ahora, el dosímetro no protege, el dosímetro es un indicador que le dice al trabajador qué tan bien está haciendo su práctica o qué tan mal está haciendo. En los ambientes laborales es necesario manipular las fuentes contaminantes con protección. Si está expuesto a la radiación, tome en cuenta, reducir el tiempo de exposición, mantener distancia adecuada con la fuente radioactiva y utilizar protección con blindaje para repeler la radiación. Estilo de vida El estilo de vida saturado de estrés es muy determinante para poder propiciar el inicio de un cáncer. Cuando estamos hablando de un estilo de vida sano, me refiero que duerma mínimo ocho horas, no tener una vida llena de estrés. Si nosotros queremos eliminar un poco el famoso estrés que tenemos todos, pues tratemos de comer muchas frutas y verduras. Aquellas frutas y verduras que son de color. La naturaleza nos ha dado tantas frutas y verduras con colores hermosos, pero nosotros eso es lo que menos consumimos. Es importante también consumir todos los días los jugos lo más natural posible. Las personas que consumen carne, por favor, no coma en exceso carne. Y sobre todo, aquel tipo de carnes que están demasiado cocidas porque nos están formando acroleína. La acroleína es un componente sumamente tóxico que se forma en el alimento como tal, ingresa a nuestro organismo y ese es precursor. Eso ya se sabe científicamente que es un precursor de cáncer. Pero las personas que consumen mucha carne roja deberían de hacerlo por lo menos una vez a la semana. Por supuesto no se puede quedar fuera. Buenas tardes, licenciado. Una vez salimos de esto, la vida no vuelve a ser la misma de antes. En mi caso jamás se va a volver a ser la misma. Creo que soy una persona muy diferente a la que era. Pero esto ha venido a mí a ayudarme a mejorar mi calidad de vida. ¿Por qué? Porque ahora la alimentación, si antes me cuidaba, ahora es mucho más. Pues hay que evitar las comidas chatarras, hay que evitar las grasas, hay que evitar las bebidas oscuras. No digo que no se coma, pero ya no es la cantidad como se puede comer antes. Hay que cuidarse. Mi vida cambió completamente. Es necesario tener una alimentación balanceada, no carnes rojas, no tomar café, porque activa las células cancerosas mamarias. Considero que los alimentos que se deben de consumir para prevenir el cáncer es que hay que consumir cantidad de fibra adecuada. La grasa tiene que ser grasa insaturada. Mantener un peso adecuado para prevenir el cáncer. Estar haciendo ejercicio por lo menos tres veces por semana. Usted puede agarrar los lunes, los miércoles y los viernes. Mantener una actividad física 30 minutos tres veces por semana. El fumar y el tomar alcohol o bebidas embriagantes, dos de las causas también muy importantes que desencadenan cáncer en muchas personas. En el estilo de vida se recomienda controlar el estrés durmiendo ocho horas diarias, una alimentación rica en frutas y verduras, libre de carnes rojas, grasas y bebidas oscuras, o consumir carnes rojas una vez por semana. Practicar ejercicio por lo menos 30 minutos tres veces por semana. Evitar fumar y las bebidas embriagantes. Quiero decir que el apoyo que mis hijos me dieron fue fundamental. El apoyo institucional que me dieron fue fundamental. Porque eso me dio fortaleza a mí. Me ayudó inmensamente, no tienen una idea. El apoyo familiar cuando a uno le dan la noticia es súper importante. Y yo creo que quien sufre más es la familia. Porque la familia también padece cáncer. Porque todos ellos también vienen a formar parte de este círculo y aprender de lo que es el cáncer y también les ayuda a ellos para tomarlo en práctica. Creo que el haber tenido cáncer me ha dado como la fortaleza como para ver que las otras enfermedades se pueden llevar. Se puede vivir con ella porque así es. Yo siempre lo he dicho. Es cierto, el cáncer tocó una parte de mi cuerpo, pero mi alma y mi corazón jamás. Y eso también hay que luchar porque el cáncer no nos amarga en la vida. Entonces yo lo recomiendo también porque no hay peor cáncer que el cáncer de indiferencia. Es cierto, si no tenemos cáncer, ¿por qué no vamos a ayudarle a otros? Al contrario, el no tener cáncer o aquellas personas que no lo han padecido, es bueno que comiencen a investigar y apoyar a otros. Campus TV ante el tema del cáncer. En la actualidad, el ser humano ha comenzado a pagar el costo del desarrollo industrial y de toda la modernidad que en ella se ha inventado para el bienestar y el desarrollo de la sociedad. Los cambios en los hábitos alimenticios, las rutinas sedentarias, el consumo del alcohol y tabaco, el estrés más el uso desmedido de químicos en el hogar y en la industria nos están dejando un alto índice de personas con enfermedades terminales como el cáncer. Para el 2020, la cifra alcanzará los 12.680 casos. Se pronostica que aumentarán un 34.9% de los casos según una Comisión Internacional Médica Británica que determinó que hay una verdadera epidemia de esta enfermedad en América Latina. Desde la ciencia, estamos comprometidos en impulsar a través del Consejo de Investigaciones Científicas, SIC-US, el desarrollo de las investigaciones en todas las áreas del conocimiento, que propicien la formación de recurso humano capaz de impactar en el desarrollo científico y tecnológico de avanzada. A través de Bienestar Universitario, hemos lanzado campañas contra el cáncer de cervix, mama, colon y pulmón, con el objetivo de orientar y concientizar a los jóvenes sobre esta terrible enfermedad que se está convirtiendo en El Salvador en una epidemia. Desde el Centro de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares, SIAM, se están dando las orientaciones en calibraciones necesarias para evitar contaminarse en las radiaciones que emiten algunos aparatos que se utilizan en la industria y en la red de hospitales del país. Tenemos los universitarios que sumarnos a la lucha por erradicar y prevenir el cáncer. Tenemos entonces la responsabilidad de reorientar la currícula académica para que las futuras generaciones sean más conscientes en la explotación de la riqueza natural del planeta. En reflexión, hay que modificar las pautas de consumo. Como universidad, podemos contribuir a mejorar la enseñanza en las futuras generaciones para que lo que investiguemos, produzcamos y construyamos pensemos en la utilización de tecnologías renovables apropiadas para detener el crecimiento del cáncer y otras enfermedades terminales que hoy por hoy flagela a nuestra población. Hacia la libertad por la cultura. La Cátedra de Literatura II, el Departamento de Idiomas de la UES y la Secretaría de Cultura del FMLN presentaron el libro de antología Mujeres Reunión Poética en el contexto del asalto al cuartel Moncada en Cuba y la conmemoración de la masacre de estudiantes universitarios del 30 de julio de 1975. La presentación de la antología Mujeres Reunión Poética es una producción de rescate y visibilización de la voz de la mujer en la poesía. La compilación recoge las voces de distintas mujeres poetas que han sido protagónicas en la historia de El Salvador. Una antología que recoge diversas épocas desde los años 30 hasta la época más emergente de 1980. La Biblioteca de la Facultad de Medicina Dr. Luis Edmundo Vázquez capacitó a docentes y alumnos en el manejo de dos grandes bases de datos en el área de la salud Public Access to Medical Analysis and Retrieval Systems Online y la Biblioteca Virtual de Salud. El taller denominado el ABC tiene como objetivo la utilización de las nuevas tecnologías para la docencia en el área de la salud. Son dos bases de datos que se encuentran en la web de carácter gratuito para los usuarios e investigadores en general. El rector de la Universidad de El Salvador, Ingeniero Mario Roberto Nieto Lobo, presentó este 29 de julio el informe de rendición de cuentas de la gestión realizada desde el 28 de octubre de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2012. En los 172 años de fundación, esta es la primera vez que la UES ofrece cuentas a la ciudadanía sobre los proyectos e inversiones que se realizan con el presupuesto que se le asigna como única universidad pública del país con detalles de la gestión académica, gestión administrativa o financiera, logros y las proyecciones de la institución. La Facultad de Ciencias Económicas firmó una carta de entendimiento con la Asociación de Mujeres Melida Anaya Montes para impartir el diplomado Políticas Públicas con Enfoque de Género. El diplomado se realizará del 9 de agosto al 12 de octubre y está dirigido a 30 mujeres lideresas, pertenecientes a organizaciones e instituciones aglutinadas en la Alianza por los Derechos de las Mujeres Rurales con el propósito de incidir en la formulación, ejecución y aplicación en políticas públicas con perspectiva de género. Docentes del Departamento de Letras de la Facultad de Ciencias y Humanidades inauguraron el precongreso de esta unidad académica para elaborar un plan quinquenal que conduzca a la formación de profesionales más competentes y a la creación de la Escuela de Letras. El evento brindará insumos para realizar una evaluación de la carrera literaria, identificando las virtudes limitantes del plan curricular actual, proponer los nuevos cambios de la unidad y como base para el Congreso a realizarse el próximo año 2014. Representantes de la Universidad Marítima Internacional de Panamá se reunieron con autoridades de la Universidad de El Salvador para gestionar un posible convenio orientado a desarrollar programas de formación en el área marítima. El intercambio de relaciones entre universidades miembros del SUCA fue para dar a conocer la fortaleza de la Universidad Marítima Internacional de Panamá en áreas como investigación, pesca y capacitación de personal dedicado a ese rubro. Las Facultades de Ciencias Naturales y Matemática, Ingeniería y Arquitectura y Agronomía serán las beneficiadas de concretarse la firma de un convenio entre ambas instituciones. Yo hago ciclismo para proteger mi corazón. Yo practico natación para proteger mi pulmón. Yo practico estretismo para proteger mi cerebro. Yo hago aeróbicos para proteger mi sistema circulatorio. Yo practico yoga para liberarme del estrés y oxigenar mi cuerpo. Yo no le doy oportunidad al cáncer. El cáncer es también consecuencia de un estilo de vida sedentario. Practica un deporte. Los chequeos médicos rutinarios, un estilo de vida equilibrado, una alimentación saludable incluyendo frutas y verduras y tomar en cuenta las medidas preventivas en los ambientes laborales son algunos de los consejos de los especialistas para prevenir el cáncer. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Campus TV desde la Universidad de El Salvador. Hacia la libertad por la cultura. Hacia la libertad por la cultura. B allia inf Gabrielle. Yo no le doyat aceptar su priori. No le doy, Wildlife, Waterrex, Voluo a la libertad por la cultura. Lo tuve es producido como solución por la escala.